TARATATA, TARATATA, TATATA, TATATA Ya llegó por quien lloraban, chiquitas Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén del mejor En acá les traigo un nuevo video en el que les voy a mostrar todos los nuevos códigos de esta nueva actualización Y antes que nada quiero decirles algo Si pueden entrar en un servidor privado de ustedes Háganlo porque hay algunos códigos, uno en específico que te da 200 o 300 gemas Que literalmente no se pueden canjear, básicamente si no estás en un servidor privado Así que entran en un servidor privado y ponenlos ahí porque es la mejor opción Para entrar en un servidor privado tenés que ir al juego, darle a servidores y darle a crear servidor Y ahí vas a poder crear otro servidor privado Bueno, el primer código que vamos a poner vendría a ser Rhyme Ese vendría a ser el primer código El segundo código vendría a ser PERT A mí no me sale nada porque llevan los canje, pero bueno El tercer código vendría a ser EPICNEW Y te vendría a dar otras gemas más, creo que 50 si no estoy mal TAMAR, CAMBER Este código vendría a darte 300 gemas, este código se pone solo en un servidor privado El siguiente código vendría a ser este de acá, LATE UPDATE EN EDAD Que este código no sé cuántas gemas te da, pero te da un par, porque no lo pusiste El siguiente código vendría a ser SUBTO MI Este código te da 80 gemas El siguiente código vendría a ser SUBTO INFERMAN Luego otro código que estás rondando por ahí, que no sé, a mí no me funciona Pero es este, se lo dejo por acá, por si a ustedes llegan a funcionar A mí no me funciona, pero si a ustedes llegan a funcionar, se los dejo por ahí Bueno, vamos a pasar con uno de los mejores códigos anteriores Que básicamente si no lo usaste, este te puede servir mucho Que vendría a ser este de acá Este código da bastantes gemas también Y bueno, esos serían los nuevos códigos de la nueva actualización Espero que les haya gustado Yo la verdad ayer pensé que eran muchos más Pero en realidad no son tantos como pensé Pero dan bastantes gemas Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.